Hola, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión digital de salud pública al mediodía. Te habla el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, que es una entidad del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de la Isla. Hoy es lunes 19 de abril del 2021 y aquí te ofrecemos información y análisis de la situación del COVID-19 a nivel mundial y también de aspectos que impactan la salud pública en Puerto Rico. Tal vez lo puedan ver, pero tal vez no. Aquí tengo el PIN de la Universidad de Puerto Rico, porque aunque no es directamente con salud pública, es de política pública y tenemos que ya detener esta situación de quitarle más fondos a la universidad. Es necesario emprender a que la universidad sea más sólida, donde podemos crear conocimiento y crear transformación económica con la Universidad de Puerto Rico. Teniendo eso en cuenta, siempre estamos hablando de crear este plan para Puerto Rico del 2030, donde la universidad tiene que estar insertada en la misma, utilizando los objetivos de desarrollo sostenible que nos dan las Naciones Unidas y que son utilizados por múltiples países allá del norte, donde hacen las cosas bastante bien en Europa y también en el lado este del sur, como Australia y Nueva Zalanda, donde utilizan también los objetivos de desarrollo sostenible para crear actividad económica y para crear actividad de salud en el pueblo. Mientras tú tengas salud en un pueblo, más desarrollo económico vas a poder tener. Hemos ya discutido 11 de ellos. Les prometo que el próximo miércoles, la próxima sesión, vamos a estar hablando sobre el número 12, que es de la producción y consumo responsable. Así que pendiente que vamos a estar discutiéndolo en la próxima sesión. Lo que quiero discutir antes de entrar a la situación que tenemos en Puerto Rico con el COVID es que salió un reporte en el fin de semana en donde presentaban de que Puerto Rico tenía una positividad de un 30.6%. Sí, un 30.6%. Imagínense ustedes que cuando Elizabeth me envió esa información, yo dije, anda, ¿para qué hará lo que está sucediendo aquí? ¿Quién está sacando esos números? Porque los números que nosotros tenemos y que hemos dado desde el principio de la pandemia, jamás hemos tenido ese número. Así que hicimos averiguaciones, miramos nuestros números a ver si era que estaban mal, pero no, seguimos diciendo de que la positividad en Puerto Rico, el porciento de positividad de casos únicos está en un 11%. En las pruebas totales llega a un 13% aproximadamente. Así que, ¿de dónde es que sale esto? Pues todos estuvimos durante el fin de semana haciendo llamadas y el Departamento de Salud hizo lo propio y se comunicó con la agencia en la cual hizo este reporte. Y en la tarde de hoy, hace unos segundos atrás, me acaba de llegar la información de que ya corrigieron el error. Resulta ser de que estaban recogiendo información adicional que era de otro tipo de prueba, entiendo de qué debe ser, de la prueba de anticuerpos. Y como sabemos, hay un montón de personas en este momento que se están poniendo la vacuna, se están haciendo la prueba de antígeno, perdón, de anticuerpos, para ver si tienen ese anticuerpo. Y van a salir mucha gente positiva. Y tal vez por eso es que estaba dando ese porciento tan alto. Lo que sí sabemos, que eso no hay duda alguna, es que en Puerto Rico tenemos una transmisión comunitaria alta. Eso no hay duda alguna. Con ese 13% en pruebas moleculares, y el 11% en casos únicos, eso está muy alto. Jamás habíamos tenido ese número. Así que te tienes que proteger y tienes que proteger a los tuyos. Utilizando lo que siempre hemos dicho, la triología de la salud, la mascarilla, usándola adecuadamente, lavándote las manos frecuentemente, y no ir a janguear con mucha gente. Si vas a salir de tu casa, en el cual estamos diciendo en este momento que no debes salir, pero si vas a salir, hazlo con dos mascarillas, y hazlo con personas que tú sabes, de tu confianza, de tu núcleo familiar, que sabes que están negativos. Así que, esto era importante dejarlo claramente, de que la información que se ofreció por esta agencia, no es correcta. Si tienes que buscar información correcta, lo puedes hacer en nuestro Instituto de Salud Pública, en el Puerto Rico Public Health Trust, y también en el Departamento de Salud. Ahí sacamos toda la información nosotros para hacer los análisis necesarios. Y este fin de semana, estuve visitando a mi señor padre, y estaba ahí mi hermano, que los dos están vacunados, los dos están negativos, estamos utilizando las mascarillas en todo momento. Y él me pregunta, oye, ¿me puedes recordar cuál es la diferencia entre la prueba de molecular y la prueba de antígeno? Si mi hermano, que es miembro de los profesionales de la salud, me está haciendo esa pregunta, le dije, vamos a recordarle a todos los que nos ven en las redes, cuál es esa diferencia. Así que, vamos a estar hablando de la diferencia entre la prueba de PCR y la prueba de antígeno. La de PCR, que es la molecular, que le llamamos. Recordándoles, en la parte izquierda de la pantalla, ven ahí, la figura del virus, una caricatura donde, del SARS-CoV-2, donde dentro de las membranas ustedes están viendo lo que se le llama el RNA del virus, o la parte genómica del virus, y ahí con esta, con este producto, con esto es que se hace la prueba molecular, o la prueba de PCR. ¿Se acuerdan de que, le habíamos dicho, de que el virus también tiene lo que se le llama la espiga, o la corona, por eso es que se le llama el coronavirus, y ahí con esta proteína, es que se hace la prueba de antígeno. Así que, con la parte molecular, se hace la, de PCR, con el RNA, y con la espiga, tenemos que se hace la parte, y la prueba de la antígeno. Así que, son, parte del virus, así que estamos midiendo, el virus, en el cuerpo, pero son, dos medidas, diferentes, una que va a ser la parte, molecular, y la otra que va a ser la parte, de la proteína. Y como esto, se ve en, la parte de la, como tú, vas a estar viendo esto, en el laboratorio, con relación, a la exposición, y a la creación de síntomas. Vamos a recordar eso. Sabemos, que tú, te fuiste a janguear ahí, por los chinchorros, y te expusiste a alguien, y, como tenemos la variante ahora, del Reino Unido, eso se pega como el velcro, eso se va a pegar, y te infectaste. Luego de que te infecta, va a pasar un periodo, en el cual, tiene que haber la replicación, y como se pega mejor, ahora la replicación, va a ser mayor, vas a tener más carga viral, te van a dar, más síntomas, si no estás vacunado. Y entonces, empiezan a, tener los síntomas, a eso del tercer día, al cuarto día, luego de la, de la infección, y ahí, podemos estar viendo entonces, con la prueba molecular, que tienes el virus, vas a seguir con más síntomas, no te vas a sentir muy bien, puede ser que llegues al hospital, lamentablemente, tenemos algunas personas, que no pueden, lidiar con la situación, de la cascada de citoquinas, y desafortunadamente, fallecen, pero si, tienes síntomas, ahí te vamos a poder, medir la parte, de, el, RNA, del virus, y también, en ese periodo, podemos estar midiendo, la parte del antígena, así que cuando tenemos, cantidades altas, de este, de este virus, de partículas de virus, vamos a poder, ver ambas, vamos a poner el, PCR, y también vamos a poder, usar la del antígena, cuando comienza a bajar, ya, ya eso, luego de, los 15 días, donde se, se sugiere, por el CDC, que tú no te tienes que hacer, una prueba más, de molecular, porque esos 15 días, ya no debes tener, suficiente, virus, para poder contagiar, a otra persona, pero si te hacemos, una muestra de PCR, va a salir positivo, puede salir positivo, si te hacemos de antígeno, en la gran mayoría, va a salir negativo, y de igual manera, cuando pasa, de esos 15 días, puede, estar hasta, más de 30 días, 60 días, han habido, recortes, de hasta 83 días, dando positivo, a la prueba de PCR, porque es bien, sensitiva, mucho más sensitiva, que la de antígena, así que, como es que se, recogen estas muestras, pues, se sigue utilizando, la parte, del hisopo, que va, a la, por la nariz, y llega, a la sofarínia, entonces, también, ahora, se puede usar, solamente la nasal, también tenemos, la de saliva, que se puede usar, y que vamos a estar hablando, ya pronto, de igual manera, tenemos, que tenemos, la PCR rápida, que eso se hace, en los hospitales, para ver si, la persona llega al hospital, y está positivo, y, esa, se va a tardar, 15, 20 minutos, la PCR, normal, que ya yo llevo, como 15, de ellas, todas negativas, al momento, en donde, se recoge la muestra, se lleva a un laboratorio, de referencia, y allí hacen, cientos, o miles, de pruebas, en ese día, la ventaja, es que en este momento, tenemos suficiente, actividad, en los laboratorios, para poder hacer, muchas muestras, así que, la parte que, cuando comenzamos, la pandemia, que no tenemos reactivo, eso, en estos momentos, tenemos suficientes reactivos, en los laboratorios, así que, si tú tienes dudas, de hacerte la prueba, que tenemos, suficiente, reactivo, para hacer pruebas, de molecular, y la de antígeno, que sería, la rápida, esa, te acuerdas, que te dije, que esa es la que está midiendo, la parte de la proteína, esa se tarda, de 15, a 30 mil, así que, vamos a ver, tengo la prueba, del COVID-19, que tengo la, de fisiario, en la molecular, y tengo la de antígeno, la toma de muestra, es de nasofaringia, nasal, y saliva, en la prueba molecular, es sí, 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 en la de antígeno, es sí, y sí, en la de nasofaringia, nasal, y en la de saliva, está en proceso, hay algunas, que ya, lo están haciendo, con saliva, sin embargo, aquí en Puerto Rico, todavía se van a crear, tenemos que, una prueba, para infección activa, sí, lo habíamos dicho, para la molecular, y para el antígeno, te da un resultado, exacto, positivo, con síntomas, sí, para ambos, lo habíamos dicho, cuando está subiendo, y bajando, y tenemos allí, que tiene síntomas, te va a dar positivo, en términos de resultado, exacto, negativo, con síntomas, sí, te puede, la molecular también, y en términos de la, de la, de antígeno, aquí te va a dar negativo, ¿no? te va a dar negativo, porque, si, no tienes, el virus, te va a dar negativo, puede ser que tengas, otros síntomas, puede ser que tengas, influenza, puede ser que tengas, dengue, así que, ella puede distinguir, en si tienes, o no, el COVID-19, en términos de, la prueba de antígeno, si tú tienes síntomas, y das, negativo, ahí tenemos que corroborarlo, con una prueba de artificial, y eso lo vamos a ver, ya mismo, de igual manera, si yo tengo un resultado, exacto, positivo, sin síntomas, estos son los asintomáticos, sí, si eres positivo, a la prueba de molecular, y eres asintomático, estás positivo, y te tienes que ir a cuarentena, en la prueba de antígeno, si tienes, si eres positivo, y no tienes síntomas, te tienes que hacer, la prueba molecular, para determinar, realmente, si eres negativo, así que, puedes ver, de que la prueba de antígeno, es efectiva, si tienes síntomas, y si eres negativo, también, si eres negativo, y no tienes síntomas, también es muy bueno, así que puedes ir, a los COVID-19, que están haciendo, en el departamento de salud, te pueden hacer, la prueba de antígeno, pero si quieres, estar seguro, va, y te hace, la prueba molecular, vamos a verlo, en términos, de un flujo grama, que es más sencillo, donde tengo, el paciente sintomático, que tiene, la dificultad respiratoria, se puede dar fiebre, dolor de garganta, tos seca, dolor muscular, acuérdate, que puedes perder, el gusto, y también puedes perder, el olfato, no puedes oler, bien, y te hacen, la prueba de antígeno, esta prueba de antígeno, si das positivo, y tienes síntomas, te vas a cuarentena, tienes que aislarte, tienes que evitar, de que tu familia, esté en contacto contigo, para, no exponerlos a ellos, como habíamos dicho, si eres paciente sintomático, y das negativo, tienes que hacerte, la prueba de antígeno, así que, ese era, uno de los que, habíamos discutido, anteriormente, ahora vamos, al paciente, que no tiene síntomas, la verdad, tú te sientes bien, está chévere, entonces, vienes ahora, y te da, entonces, te hacen la prueba de antígeno, si eres negativo, sigue usando, la triología de la salud, mantén la mascarilla, lavándote la mano frecuente, y no vayas, donde hayan, mucha gente, evita los corillos, si das positivo, y no tienes síntomas, tienes que también, hacerte la prueba de antígeno, por eso, es que nosotros, en el Instituto de Salud Pública, de Puerto Rico, en el Puerto Rico Public Health Trust, si nos vamos a hacer una prueba, usualmente, lo que vamos a estar haciendo, es la prueba molecular, si tenemos un COVID-beo, o cerca de nuestro hogar, vamos y lo hacemos, pero tenemos que estar seguros, de lo que es el flujograma, con relación, a las pruebas de antígeno, así que yo espero que, mi hermano, se haya, estado ya, claro, en la diferencia, entre antígenos, y la prueba de PCR y molecular, de nuevo, la prueba, más precisa y exacta, es la molecular, con PCR normal, que se tarda cerca de un día, la prueba molecular rápida, le sigue con precisión, y exactitud, con 20 minutos, y después la prueba de antígeno, depende, si eres sintomático, o eres asintomático, así que, si vas a hacerte una prueba, yo te recomiendo, que te hagan la prueba molecular, que todavía, el gobierno norteamericano, está cubriendo, con tu plan médico, si no tienes plan médico, aunque la mayoría, de los puertorriqueños, tienen plan médico, si no tienes plan médico, también el departamento de salud, lo está haciendo, con los COVID-beos, y después pueden hacer, la prueba molecular, así que, no hay razón, en este momento, para no hacerse la prueba, y tampoco, no hay razón, para no vacunarse, vacunándose, es que uno, puede prevenir, el que, te den estos síntomas, que puedan llevarte, al hospital, y, a que puedas fallecer, en términos, en términos, de los datos, de Puerto Rico, y el mundo, tenemos, rápidamente, que ya superamos, los 140 millones, como habíamos, pronosticado, la vez anterior, en donde, Estados Unidos, India, ya ven, que se está separando, dramáticamente, de Brasil, y esto va a seguir así, así que, si todo, sigue, de la misma forma, en la India, en estos momentos, puede ser, que en un mes, o dos meses, alcance a Estados Unidos, y hasta lo supere, en términos de casos, contagiados, de igual manera, tenemos acá, la parte de, los fallecimientos, donde Estados Unidos, sigue estando, como el número uno, con, cerca de 570 mil, fallecidos, seguidos por Brasil, y México, y de nuevo, India, entendemos, de que en el próximo mes, va a estar superando, a México, y eventualmente, también, a Brasil, mirando la tasa cruda, por 100 mil habitantes, vemos, que en Estados Unidos, están 173, por 100 mil habitantes, y ya, el país de Brasil, le supera, en términos de tasa cruda, con 175.4, hasta la semana pasada, Brasil, su tasa cruda, había estado, más pequeña, que la de Estados Unidos, sin embargo, ya en este momento, lo supera, y vamos a ver, que va a seguir, aumentando, dramáticamente, porque la situación, en Brasil, es como en la India, donde hay una gran cantidad, de personas, que están infectadas, y el gobierno, no está haciendo, lo que deben hacer, para evitar, el contagio, y evitar, las muertes, que están ocurriendo, en estos países, en términos, de Puerto Rico, ahí, tenemos, 2 mil, 207, no, no se asusten, no son, no es como el 30.6%, son 22 mil, son, 2 mil, 207, con una tasa cruda, de fallecido, de 69.1, y vean, que la razón, bajó a 2.5, estamos en 2.5, pero la semana pasada, estábamos en 2.55, así que, nuestra razón, de, mortalidad, o letalidad, en este caso, del COVID-19, es un poco mayor, que en la de Estados Unidos, así que, tenemos que cuidarnos, porque, vamos a estar, viendo, más personas fallecidas, en este momento, dado a que, la variante, del gobierno unido, es más infecciosa, y vas a tener, más virus, en tu cuerpo, el mapa, de los municipios, se ve, igual que, la anterior, el viernes pasado, teníamos 68, municipios en rojo, hoy, tenemos 72, y cuando, revisé los 5, que están, en naranja, 4 de ellos, están, en 9%, así que, con, unas cuantas positivas, más, que se esperan, que ocurran, durante los próximos días, puede ser que, Puerto Rico, esté, pintado de rojo, donde, estamos viendo, y el doctor, Marco López, está haciendo, una, decir, muy interesante, donde, los, adolescentes, y los niños, la cantidad, de infectados, está subiendo, marcadamente, lo cual, se ve también, en los hospitales, en las, admisiones, pediátricas, donde, ha subido, cinco, seis veces, más, de lo que teníamos, anteriormente, en términos del, índice de riesgo, seguimos, en, el nivel, sustancial, seguimos, en 10, la ocupación, de, los, unidades, de cuartos intensivos, baja, a 31.0, el viernes pasado, estaba en 31.2, recuerden, de que, si, llegamos, a menos de 30, va a subir, de 10 a 11, y entonces, llegaríamos, al nivel rojo, que sería, el crítico, y debemos esperar, debemos esperar, que esto no ocurra, vamos a cuidarnos, porque, a nadie le gustaría, estar de nuevo, encerrado en la casa, así que, tenemos que cuidarnos, durante este periodo, para poder bajar, la cantidad de personas, que están infectadas, con el virus, porque, miren lo que vemos aquí, ya superamos, los casos activos, y la tasa de casos, activos, que teníamos, en diciembre, y en noviembre, claramente, y esto, si sigue subiendo, vamos a tener, más, personas, en los hospitales, y también, en los, cuartos intensivos, en este caso, tenemos, cerca de mil personas, infectándose, diariamente, aquí en Puerto Rico, y tenemos que bajar eso, definitivamente, porque, si no, esto es lo que ocurre, seguimos subiendo, la cantidad de, hospitalizados, ya estamos, en este promedio, ya estamos sobre 400, de igual manera, en los cuartos intensivos, ya estamos subiendo, y vamos a estar llegando a 100, debemos, cuidarnos nosotros, y evitar, las aglomeraciones, de igual manera, habíamos visto, de que, estaban bajando, las, fallecidos, sin embargo, ya, la subida, es eminente, donde tenemos, cerca, de seis, fallecidos, por día, cuando llegamos, a estar, a menos, de dos, fallecidos, por día, en el mes, marzo, así que, aquí tenemos, la cantidad, correcta, que son, dos mil, doscientos siete, y sigue siendo, el promedio, de las personas, que han muerto, en, el, abril, sesenta y cinco años, cuando eran, setenta y dos, en, en enero, así que, más gente, joven, está, muriendo, así que, si tienes la oportunidad, vacúnate, ahora, ya no hay, ya no hay, opción, tienes que vacunar, de igual manera, tenemos aquí, el porciento de positividad, que se ha mantenido, sobre diez, no ha subido, dramáticamente, como esperábamos, así que, se ha mantenido, en ese lugar, cerca, un poco más de diez, estamos en once por ciento, eh, esperamos que, eso, disminuya, al igual que los casos, pero va a depender, también, de todos nosotros, así que, eso ha sido todo, por el día de hoy, lo espero el próximo, miércoles, veintiuno de abril, donde vamos a estar discutiendo, el objetivo, de desarrollo sostenible, para, tratar, de, crear, este plan, a diez años, para el beneficio, de todos los puertorriqueños, y los que viven, aquí en Puerto Rico, así que, eso ha sido todo, por el día de hoy, y nos vemos, el miércoles, bye.